La verdad que sí, fue un partido, fue una linda tarde de rugby, porque la Unión de Rosario decidió en esta oportunidad cambiar el formato original y trasladó la final a una sede única, neutral, y en la ciudad de Rosario, en el Club Duende, que todos sabemos lo que significa para Argentina el Club Duende, es un club de rugby puro, donde se pudo disfrutar de una linda fiesta de rugby en un estadio, con el partido televisado a través de streaming. Así que la verdad que fue lindo para los que fuimos, para los que se ganaron de Marco Juárez lo pudieron seguir desde acá. Desde lo deportivo la final fue pareja, era una final. Lamentablemente, o por suerte, los que llegan, llegan para ganar, y fue duro. Los chicos de Amtron, la verdad que muy meritorio lo que hicieron, porque el partido fue un buen partido, bien jugado, un partido duro, pero bueno, por suerte, una vez más, nos sacó ganador a nosotros nuevamente. Bueno, un nuevo título, el quinto consecutivo. Así también me decían anoche los que llevan la cuenta, el título número 5, los pentacampeones, veía las historias de esta mañana, así que sí, son 5 títulos seguidos. Hay dos cosas para decir de eso que las dije y las voy a seguir diciendo. La primera, es muy meritorio el trabajo, el sacrificio no de este cuerpo técnico, sino de los anteriores que pasaron. Y muy, muy, muy meritorio el trabajo de los jugadores. No es fácil, no es fácil llegar a finales y mucho más difícil es ganarlas. Dentro de estos 5 títulos que se ganaron, también hay dos finales que se nos escaparon por poquito, porque se perdió una calle local con Duende en su momento, se perdió en finales por pocos puntos, pero bueno, sí, es muy meritorio. También vale la pena aclararlo porque creo que, si bien el campeonato que toque jugar es el que hay que ganar, lamentablemente también el nivel que estamos jugando, creo que es un nivel que nos está quedando chico, y también esto nos hace por ahí llegar a finales con más comodidad y poder después disputarla, como te digo, es un partido y hay que ganarla. Pero sí, en definitiva se celebra y se festeja. Siempre es bueno lo que te toque, llegar a las finales y poder ganarla es positivo para el club. Bueno, y entre medio de tantas cosas, de viaje les toca, lo que siempre hablamos, y tener este premio a fin de cada una de las temporadas, la verdad que habla del esfuerzo de los chicos, entrenar con frío, con calor, con todo, y bueno, y esto se ve reflejado. No, totalmente, esto no es arte de magia, esto no sale de casualidad, acá hay un grupo de trabajo, hay sobre todo un grupo de jugadores que uno los ve a veces de afuera abrigados y sí, están entrenando este invierno que fue duro, y se la bancan, y los entrenadores que por ahí dejan hora de su laburo, y la gente que colabora por fuera, porque ya sé que lo repito siempre, lo que se ve son 15 jugadores que entran a la cancha, o 23 convocados que hay, y un cuerpo técnico de 2, 3, 4 personas que laburan, pero por fuera de eso, hay grupos, ayer viajaron un colectivo entero, se armó un colectivo, viajaron familias, hay grupos que se encargan de los tercer tiempos, el club, hay gente que rodea al deporte del club, que se encarga de un montón de cosas que hacen que ese deporte funcione. Así que bueno, esto es para todos, el campeonato lo ganaron los chicos de la cancha, pero lo tenemos que disfrutar todos en el club, porque es una fiesta, es un motivo de festejo. Bueno, seguramente ya estaremos con los chicos para que nos cuenten lo vivido, pero bueno, como presidente también a vos me imagino lo que te mueve, también como exjugador. Totalmente, no, sí, sí, como exjugador te sigue pasando lo mismo que siempre, que tenés ganas de estar ahí adentro y jugar. Como presidente me pone contento, lo pude decir ayer y lo sigo repitiendo, no solamente me, como presidente no solamente tengo que decir me pone contento ser campeón, ser campeón es una linda frutillita del postre y se disfruta, pero acá cada fin de semana hay vida, cada fin de semana hay un grupo de gente, la mayoría que por voluntad o por ganas de colaborar, hace que los deportes del club funcionen. Este fin de semana se vivió el sábado del club, acá nos tocó jugar de local, por ahí no fueron los mejores resultados, pero se tocó jugar de local, el hockey participó en su totalidad, el club tuvo abierto el sábado, el domingo se viajó Rosario, salieron dos colectivos, como hacía mucho tiempo no pasaba, uno con los jugadores de un club, otro con los juveniles de otro club, que eso es algo que hoy tengo que decirlo que en esta función hasta me pone contento casi igual que el campeonato de la primera división. Hoy, ayer se viajaron dos categorías de juveniles, que es el objetivo que estamos trabajando desde hace años y está muy difícil lograrlo. Viajaron dos categorías, jugar amistoso al club provincial Rosario, se jugó, se divirtieron, viajaron, volvieron, miraron la final los chicos y es lo más importante y es lo que necesitamos. Para salir de este nivel y para poder competir en un nivel más alto necesitamos tener nuestras categorías juveniles funcionando a la perfección.